Es que el amor es así Nuevamente, tu perdón se me va Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme porque en el pasado te causa el dolor No he podido, no he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz siempre llega lo peor Es que el amor es así A veces te hace reír y talmente se llora Yo tanto que hice por ti al final lo destruí Ese fue mi gran error Creí que podía seguir pero hoy me toca decir Eres tu único amor Te voy a esperar y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón se me va Sacarías Ferreira Soy humano Por lo tanto tengo mis indebilidades Te ofendí cuando tenía que respetarte Y ahora estoy pagando con este silencio Mi torpeza y mi maldad El pecado, el pecado lo perdono a aquel maestro Que vino este mundo a darnos un ejemplo Si tu eres creyente y creces en su palabra me tienes que perdonar Es que el amor es así Aunque digan por ahí que es mentira nada más Es que el amor es así A veces te hace reír y talmente se llora Yo tanto que hice por ti al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero me toca decir que eres tu único amor Y siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Quiero resignarme por fin Quiero tener tranquilidad Y siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Siempre me hace falta llorar Y siempre me hace falta llorar Ay Ay Ay